Además, nos tiene precisamente información sobre este caso. Rafa, buenas tardes. Cuéntanos, adelante. ¿Qué tal, Noelia? Te salió con mucho gusto. Efectivamente, yo me encuentro en el municipio de Cuautitlán, Iscali, aquí en el Estado de México. Y mira, me encuentro exactamente frente al altar de Octavio Ocaña, quien, como sabemos, pues fue un joven actor de 22 años, quien fue desafortunadamente víctima de homicidio doloso a manos de dos policías municipales, precisamente de este municipio de Cuautitlán. Hay avances en el proceso que se le sigue al policía Leopoldo Azuara de la Luz, una jueza determinado, pues un fallo, ha emitido este fallo condenatorio en contra de este ex policía. Y de hecho estamos aquí frente a este altar con su hermana, ella es Berta Ocaña, y quiero que nos comentes, Berta, muy buena tarde, primero. Buena tarde, gracias. ¿Qué trascendencia tiene este fallo por parte de un juez? Platícanos. El día de ayer la jueza encontró los elementos para culpar por abuso de autoridad y homicidio doloso a Leopoldo Azuara de la Luz, pues por haber privado de la vida a mi hermano Octavio Ocaña. ¿Se sabe por qué delitos? Correcto, abuso de autoridad y homicidio doloso. Es decir, alcanzaría sentencia por dos delitos, ¿verdad? Efectivamente, se sumarían estos dos delitos a su sentencia. Parece ser que serían más de 20 años. ¿Qué trascendencia tiene para ustedes como familia de Octavio Ocaña esta resolución por parte de un juez verde? Pues es un logro en la justicia de este país. Es un caso histórico porque un policía, en este caso fueron dos los involucrados, pero él, el que iba accionando el arma, el que en su momento se vio cómo iba su cuerpo de fuera con un fusil apuntándole a la camioneta de mi hermano, pues es histórico el haber logrado esta justicia porque los policías creen que por ser policías esto no es posible. Fue un largo trayecto judicial, ¿verdad?, el que ustedes tuvieron que pasar para que la jueza ahora emita este fallo. Así es. Tiene mi hermano dos años de haber seguido, mismos dos años con los cuales empezamos esta lucha y hoy por hoy es un logro su justicia. ¿Cuándo se podría admitir ya una sentencia, es decir, los años de prisión que podría pasar este ex servidor público? Él ya fue condenado precisamente por la juez, sin embargo, esa sentencia la vamos a conocer la próxima semana, es decir, cuántos años estaría él en la cárcel. ¿Ustedes cómo se encuentran como familia después de conocer este fallo por parte de la jueza? Tranquilos, muy tranquilos porque logramos lo que desde un principio queríamos, que era limpiar el nombre de mi hermano y demostrar que él sufrió una muerte injusta. Ahora, hay que recordar que hay un policía municipal de Cotitlán, Iscali, prófugo en este momento, ¿verdad? Así es, es Gerardo Rodríguez García. La Fiscalía del Estado de México ofrece hasta 300 mil pesos por él. Esperamos dar con su paradero pronto ya que sigue siendo un cabo suelto en este caso. ¿Se abre el camino de la justicia con esta resolución? Totalmente, totalmente. Estamos muy agradecidos, primero que todo, con nuestros abogados, el equipo jurídico del Expro, de igual manera con las autoridades del Estado de México, con el fiscal y con todas las personas que nos apoyaron en su momento para este logro de su justicia. ¿Algo más que quiera agregar? Agradecer, únicamente agradecer el apoyo principalmente a ustedes y por supuesto a todas las personas que nos estuvieron apoyando en este camino. Muchas gracias. Noelia, ahí la opinión de Berta Ocaña, hermana precisamente de Octavio Ocaña, víctima de homicidio doloso. Hoy, como escuchamos, pues ya se da un paso más, un paso contundente en el esclarecimiento de la muerte de este joven actor de 22 años. Y bueno, pues queda claro también que haya un responsable de su muerte en la cárcel. En próximos días, como escuchamos en voz de Berta Ocaña, será sentenciado y esta sentencia podría alcanzar hasta los 30 años de prisión por estos dos delitos, que es homicidio y abuso de autoridad. Y con ello, pues se abre también la posibilidad de dar con un segundo ex policía municipal de Cuauhtitlán, Iscali, que pues hasta el momento se encuentra prófugo. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de hasta medio millón de pesos para quien aporte información que conduzca a la detención de este presunto delincuente y homicida. El reporte que tenemos, Noelia, y nosotros seguimos aquí muy al pendiente desde Cuauhtitlán, Iscali. Rafa, pues como bien lo dices, un paso más hacia la justicia por el asesinato de Octavio y desde luego vamos a seguir muy de cerca pues todo el procedimiento legal, particularmente pues la sentencia a este ex policía y pues la detención, esperemos que pronto sea detenido el otro elemento que sigue prófugo. Muchísimas gracias por este recorrido. Gracias. 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 Gracias.